¿Qué es el capítulo 2 de Ruth? El capítulo 4 del 13 al 17. Leymotiv, el Señor pague tu buena acción. Aquí es Noemí, la suegra, la que agradece verdaderamente a una moabita, que no es ni de la tribu de David. Sin embargo, al casarse con el hijo de Noemí, asume después su Dios, decíamos anteriormente. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Noemí tenía por parte de su marido un pariente de muy buena posición, llamado Boaz, de la familia de Elimelech. Ruth, la moabita, dijo a Noemí, déjame ir a recoger espigas al campo donde un cegador me permita ir detrás de él. Noemí le respondió, ve hija. Se marchó y se fue a recoger espigas en el campo siguiendo a los cegadores. Y así sigue la historia, esta obra de caridad y de generosidad de la suegra de Noemí. Como ella no solamente también le salva de la pobreza, de la indigencia, de la dificultad a esta pobre señora, a Noemí, a esta anciana, sino que incluso a través, después del engendrar, nada más y nada menos que de Boaz, ¿verdad? Este hijo que será después, nada más y nada menos que la bisabuela, ¿verdad? Entonces será la bisabuela del rey David. Imagínense, una moabita. Aquí tenemos varios elementos. Lo importante para nosotros hoy, como idea central, el Señor pague tu buena acción, es mirar y darnos cuenta. Y es lo que hace Ruth. Salva al pueblo y a la dinastía de David. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.